Muchas veces me preguntan qué es un prenup. Un prenup es un acuerdo prenupcial, un contrato entre futuros esposos. Divide la propiedad en el caso de una muerte o un divorcio. Es hecho antes de casarse y definitivamente hace la vida muchísimo más fácil en el caso de una separación.